Azcapotzalco, vive el cambio. Iniciamos el año 2023 con un gran entusiasmo. El sábado 14 de enero de 2023, la alcaldesa de Azcapotzalco, la maestra Margarita Saldana Hernández, hizo entrega de los trabajos realizados por la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de Unidades Habitacionales. Con el tren de servicios, sábados de la unidad. Unidad Habitacional Xochinagua, conjuntos E, EPG y Camillanas Tlalco. En el recorrido lo acompañaron el licenciado Salvador Correa Galvata, director ejecutivo de Seguimiento de Unidades Habitacionales, así como directores, funcionarios y concejales de la alcaldía. Son ordenados y limpios, están recogiendo todo y la verdad están trabajando muy bien. Ah, pues la verdad el licenciado Salvador es una persona muy amable, muy cooperadora y nos ayuda mucho en agradecimiento de la verdad de este conjunto EFE que está colaborando con nosotros. Muchas gracias, señor Salvador. La verdad muy buenos, excelentes trabajos. Para dentro de lo que necesitamos aquí en la unidad Xochinagua, pues para mí está muy bien, ¿no? Y están trabajando correctamente. Le agradezco mucho que nos tomen en cuenta, porque hay veces que no nos tomaban en cuenta para nada. Ah, pues es muy buena, la verdad es que les agradecemos por todo el apoyo que hemos recibido y sobre todo por la poda de los árboles, pues ya estaban haciendo mucho daño. En general, todo me ha gustado, han estado trabajando bien y limpio y se han hecho las cosas conforme lo han estado solicitando. Ah, pues de antemano, muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido por parte del licenciado. Y bueno, pues esperemos que en futuras ocasiones igual nos sigan apoyando como hasta ahora. De todos modos, muchas gracias. También la visita que nos ha dado también por todo el apoyo junto con todo su equipo que han estado viniendo a estarnos dando orientación. Impresionando la isla de la poda de árboles, pues están impresionando todos los árboles secos que no tienen vida. Están impresionando lo que marca la... O sea, la ley se puede decir, ¿no? Lo que marca el... Es lo que más hasta le ha gustado al centro de los trabajos. Es lo que más hasta le ha gustado al centro de los trabajos. Están bien, porque cuando vienen los aires se desgazan los árboles y ahí las ramas se caen. Y ahí luego pasan los niños, no sé que se les caiga algún niño. Nos está ayudando a que nosotros no podemos los árboles. Ellos vienen, los podan y se llevan toda la basura. Y además, se da más luz. Nada más que da más luz a los edificios, no está tan oscuro. Así deberían de estar los edificios. O sea... Y no más plantaron... A ella. Y crecieron sin ninguna poda. Está causando frío, humedad, fauna. Y nos perjudica porque las palomas... En las ventanas a los árboles. Y más que nada, nos hacen mucha sombra. Nos da mucho frío. Entonces, lo mejor es que esté despechado. Y nos da... Ya con esto nos da sol, luz, luz y alcanzamos a ver también los grados. Ah, sí, porque está caja, fauna nocturna. ¿Crees que los árboles? De arriba no. Los que nos dieron atención. Nos dieron atención y nos están despejando las áreas. Y tenemos más luz, más control en la noche, más control en el día. Y sí, porque nosotros no podemos podar un árbol si no podemos podar pequeños menos grandes. Bueno, pues agradezco mucho la atención de la alcaldía. La petición que se hizo de talar el árbol, bueno, no, de podar el árbol. También el apoyo de la señora Marta, porque está golpeando de esclado para ver más cosas por beneficio de nosotros. Y pues a la gente que también valore estos apoyos, ¿no? Más que un reclamo que sea el bien común para tener una unidad habitacional más bonita. Entonces, esto fue en beneficio para evitar que el árbol cayera o festeara terceros. Y pues agradezco el apoyo de todos y pues cualquier cosa seguimos en contacto. En primera, la atención. A lo mejor cuando uno mete la solicitud está en valoración, pero yo creo que cuando la respuesta es inmediata, la atención, los tiempos han sido de respuesta muy buenos. Y eso es algo pues en beneficio para nosotros como habitantes. Y yo creo que como gobierno pues sí se está viendo el cambio en esa parte. Pues anteriormente metíamos solicitud y nos dejaron en visto y era como volver a reiniciar. Pero ahorita gracias a Dios y a ustedes, pues sí hemos visto un cambio y la respuesta fue muy óptima. Sí agradecer, digo, como entonces tuve el gusto de saludarla ya tiene un tiempo. Hizo cosas igual por este, anteriormente aquí. Espero agradecer por el apoyo. Esperamos que en este tiempo que le queda de gobierno igual nos siga apoyando de la misma manera, obviamente según el protocolo. Pero muy agradecida por esto que ya tenía un tiempo que no nos... La verdad, para mí está mucho mejor porque si no nos atienden ahorita, ¿quién? ¿Cuándo? Yo por eso digo así. Y para mí está perfecto porque ahorita que me están atendiendo hay que aprovechar aquí y salga algo bien. Si a mucha gente no le gustan, no lo sé. Pero yo digo que han sido bien porque lo que vi también que estaban viendo lo de las luces, quedó ya muy bien todo. Quiere decir que es parte de los trabajos que hacen ustedes. Ahorita con eso de las poblaciones, no nomás le dan preferencia a uno, sino en general. Y eso nos gusta a todos porque si no, como te vuelvo a repetir, va a pasar el tiempo y quién nos va a hacer casi. Y ahorita que están haciendo eso, pues es agradable. Les agradecemos mucho lo que están haciendo por nosotros. Lo mejor, ¿no? Que todo yo es de especiales y el apoyo que nos han dado todos los representantes de la alcaldía. Porque la verdad que digo, no en todos lados apoyan como están apoyando. A mí me parece perfecto ahorita lo que está haciendo la alcaldía, porque si era necesario, porque ya tenía bastante que si no había entrado nadie a hacer esta faena, la verdad. Ahorita lo que están ustedes haciendo es perfecto. Y siempre y cuando colabore también la gente. Pero eso es por parte de la alcaldía. Pero luego hay personas que dicen, yo lo mandé, no, un momentito. Estén conscientes que es la alcaldía. ¿Estamos? Así pienso yo. Muchas gracias por su atención. Y siempre que haya entrado como alcaldesa, ella sí ha hecho labor. La verdad. Muy, muy buen trabajo. Hasta hoy. Más bien, más seguro. Ya no sé que yo la estoy viendo todavía. Bueno, más bien, lo he estado viendo bien. He estado aquí constantemente ayudando aquí a la unidad. Entonces yo lo veo bastante bien que esté llegando con más frecuencia. Por ejemplo, a mí me tocó ahorita todo lo que es quitar ramas que se podrían caer y lastimar o dañar a personas o a las unidades también. Eso me tocó a mí verlo porque yo estuve de vacaciones y entonces tampoco yo no estuve mucho tiempo aquí. Pero eso fue algo que me agradó. Ahora lo gustan. Bueno, es que yo no tengo mucho tiempo viviendo aquí. Yo estoy rentando porque soy estudiante. Pero yo he visto gran cambio. Ya se ve un poco más limpio, se ve más despejado. Se siente muy seguro también. Es algo que hay que reconocer. No puedo mantener bella la colonia. Pues es un buen principio. Se les agradece el apoyo a la delegación. Es de la delegación, ¿verdad? Sí está quedando muy bien. Ya le hacía falta porque en las noches los árboles o las ramas no permiten que pase la luz. Entonces sí es un poquito peligroso para la gente que transita en las noches que no tenga la visibilidad suficiente. Y pues eso ocasiona luego robos, ¿no? Ya con esta poda, con el mantenimiento que le están dando a los árboles y todo esto, pues sí ayuda bastante, ¿no? Entonces hay un poquito más de seguridad para las personas, sobre todo para las damitas, ¿no? Que son el foco de atención para los malandros. Y eso les ayuda bastante para que puedan caminar un poquito más seguido hasta aquí en esta parte, ¿no? A un lado aquí ya nos cambiaron el alumbrado. Entonces todo esto nos ha beneficiado en mucho, ¿no? Y pues sí se les agradece el servicio que nos están dando, ¿no? Los arbustos ya habían crecido bastante y le da una mejor vista al limpiar, al cortar toda esta parte. Y hacen que se vea más presentable la mirada, con una mejor vista. Este, más limpio, desde luego, y es fe, y así evita que haya, pues también, este, a lo mejor, este, roedores, otro tipo de fauna nociva para los habitantes de aquí de la unidad, ¿no? Esto ayuda bastante, como les repito, a que tengamos una mejor vista, más limpieza, mejor presentación. Bueno, pues más que nada agradecer, ¿no? Agradecer el servicio de mantenimiento que se les está dando. Esperemos que no nada más sea, pues una vez al año que nos tengan, que nos consideren en esa parte porque sí es importante. Aparte de una buena presentación, una buena imagen, este, como les digo, más seguridad, ¿no? Para todos. Y, este, y eso crea un buen ambiente aquí, este, entre toda la comunidad. Sí, eso nos motiva que, pues también nosotros, yo, por ejemplo, ahorita saco a mi perro y, este, y pues que uno también, este, tenga limpio esta parte, ¿no? Con las famosas heces y pueda uno salir confiado, pueda uno salir con gusto a caminar, ¿no? Entonces, este, si es un beneficio, pues para todos. Nosotros, la delegación queda muy bien, los vecinos quedamos muy bien, todos quedamos muy a gusto, ¿no? Entonces, eso es, este, eh, estupendo, como les repito, Calay, no, no sea, este, pues nada más. Lo que siente que nada agradecerles la colaboración que nos están brindando, porque ya hacía mucha falta, ya tenía muchos años que no se habían podado, pues ya era justo. 10 años, 10 años, 10 años los que tengo aquí, y no se habían podado desde que llegué. Ah, pues los trabajos son buenos, ya son, de hecho, necesarios. Es importante seguirle dando mantenimiento a las ciudades para que no se vayan deteriorando, porque son nuestros, son nuestras casas. Aquí vivimos, es nuestro patrimonio. Entonces, está muy bien, esperamos continuar con muchos otros trabajos. Nosotros seguimos en la mejor disposición de seguir colaborando también. Sí, en apoyo sobre todo, y aparte de que es un beneficio también para las delegaciones, bueno, alcaldías, perdón, sobre todo. Porque el aspecto visual, pues también es muy bueno, se puede ver bien, y eso también denota el trabajo que está haciendo la alcaldía. El trabajo, todo lo que ellos están poniendo, el apoyo, eso incurre mucho en esto. Y en que la gente, en que los vecinos estemos contentos, que pues sobre todo alabemos en cierto punto el trabajo que se les hace, ¿no? En apoyarnos en esto. Ay, pues que se va a ver mucho mejor nuestra unidad, que se ve limpia, que se ve con iluminación, que se ve ya con árboles acudados, o sea, se ve bonito. Y evitamos muchas cosas hasta de delincuencia, sobre todo porque si hay lugares muy oscuros, eso da preferencia para muchas personas para hacer cosas indebidas. Entonces, con todo esto que hay iluminación y que todo se ve bien, también evitamos que se vaya, que se vaya desapartando todo eso, todo lo malo. Claro que sí, que nos siga apoyando, que no nos abandone. Ya sabemos que somos muchos, que somos muchas sociedades habitacionales, pero nosotros estamos en la mejor disposición de seguir apoyando y de mantener nuestro patrimonio en pie, y pues de la mejor forma posible. Así es, y muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que es un excelente trabajo. Pues muchas gracias. Que nos siga visitando, que siga trabajando en colaboración con todos nosotros los vecinos. Nosotros estamos, como repito, en la mejor disposición de seguir apoyando. Que siga en comunicación también con nosotros, porque a veces yo creo que también nos hace un poquito falta de comunicación. Entonces, ¿y es esto? Pues últimamente han venido a hacer varios trabajos de poda, el alumbrado, ya reacondicionaron la parte de aquí afuera. Entonces, pues esos trabajos están bien, hemos tenido ese apoyo últimamente. Pues lo que más se necesita aquí en el conjunto, pues es con respecto a los árboles, la poda de los árboles, que se retiren los árboles, que ponen en riesgo, pues, tanto a las personas como a las cosas, los que se están secando, esos retirarlos. Pues sí, el mantenimiento de las áreas verdes es lo que más me gusta. Pues, una, el agradecimiento del mantenimiento y otra, pues, reiterar la necesidad que tenemos de proteger nuestras áreas comunes, nuestras áreas verdes, tuvimos un problema de una posible invasión, entonces, pues, que se siga respetando ese espacio para el uso de la unidad. Sí, me gusta mucho porque, pues, bueno, lo que hacen los árboles, ¿no?, crecen y al final, este, los tenemos que cortar un poco para que no haya problema. Pero qué bueno que están haciendo todo este programa para que también nosotros estemos mejor, ¿no? Pues, bueno, es muy bueno para nosotros ahorita en este conjunto, que somos muchos, somos 180 que vivimos aquí, 5 edificios y 36 departamentos, entonces, somos 180 habitantes, personas y todo, y pues, esto para nosotros es muy bueno. No, pues, muchísimo, muchísimo cambio, ya tenía muchos años que no, pues, precisamente los árboles crecieron, crecieron y crecieron los que ya tenemos 32 años aquí viviendo, entonces, son los mismos árboles que tenemos y crecieron mucho, entonces, pues, la diferencia es ahorita, ¿no?, que apenas la están, lo están haciendo. El señor Salvador Correa, pues, es muy buena persona y, pues, le agradecemos mucho, ¿no?, lo que está haciendo, pues, en todo el conjunto. Bueno, más que nada, toda la unidad, porque ha estado en todos los conjuntos y, pues, le agradecemos mucho al señor Salvador Correa que nos haya, que nos esté atendiendo de esta manera, ¿no?, haciendo estos trabajos. Bueno, la alcaldesa también, o sea, si no fuera por ella, pues, no estuvieran aquí, ¿no?, en un momento dado. Entonces, la alcaldesa para nosotros también es, pues, bueno, ha hecho muchos trabajos, ha estado bien, o sea, ¿qué más le puedo comentar de ella? Sí la conozco, hemos estado también en varias situaciones con ella, le hemos pedido apoyo, pues, precisamente aquí en nuestro conjunto, porque hemos tenido algunos problemas y, pues, sí nos ha apoyado, sí nos ha apoyado un poco, ¿no? Entonces, pues, pues, muchas gracias también por eso, por ese apoyo, ¿no? ¿Y por qué está bien? ¿Qué tal? Mira, por parte de todos los vecinos del conjunto G, estamos, este, muy satisfechos en su tren de servicios que está haciendo la alcaldesa, Margarita Saldaña, y está muy bien su trabajo, muchas felicidades. Pues, fue muy coordinado, muy organizado, estuvieron viendo árboles de más altura, árboles secos, y estuvieron tomando muchas determinaciones, y lo más importante es que con su máquina trituradora para poder hacer la composta, pues, es muy bien porque retiran todo lo que es el sobrante de los árboles. Desde, desde que lo tomaron como iniciativa, está muy bien, y vienen coordinando de tal manera que, me quiero suponer que vienen desde, desde la letra A hasta la letra G, hasta la I y la J, que es el final del conjunto de Xochinawa. Bueno, pues, que siga así con ese, con esa unión entre vecinos y alcaldía, y se lo vamos a agradecer mucho. Salvador Correa, ¿te refieres a la persona que vino aquí a organizar? Ah, muy bien, de hecho, el señor se trató muy amable, nosotros le dimos nuestro número de chat, de WhatsApp, para que pudiéramos estar en contacto todos los administradores. Bueno, ahorita están podando, no sé si es parte de la alcaldía, por ejemplo, aquí, no sé cómo podaron, pero ahí en frente, no, porque dejaron todos los árboles muy pelones. Bueno, pues, me ha gustado ahorita, por ejemplo, han recogido toda la basura de todos los árboles que han podado, no han dejado, no. Pues, bueno, he visto un poco de mejoramiento en la posición de mantenimiento. Sí, están trabajando, muy bien, y muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a todos los trabajadores, porque la verdad, en condiciones, ah, nada buenas, están dejando bonito. Con los trabajos realizados en el tren de servicios a dos de la unidad, mejoramos el entorno, ahora hay más iluminación, más seguridad, calles, estacionamiento y andadores, más limpios, y disminuimos el riesgo de la caída de árbol. Muy buenos días, vecinos y vecinas de Escapotzalco, nos encontramos aquí en el camellón, mejor conocido como el camellón de Aztlán, un camellón que fue olvidado durante mucho, mucho tiempo. Hoy verán el cambio que hay en el departamento de unidades habitacionales. Hoy, estamos concluyendo los trabajos del sector E y F, que iniciamos en la segunda semana del inicio. En total, en la unidad Xochinawa, sumando el trabajo realizado en los conjuntos E, F, G y el camellón Aztlán, se podaron 362 árboles, se retiraron 31 árboles muertos, se podaron 8200 metros cuadrados de pasto, 300 metros lineales de deshierve en banquetes, y 238 toneladas de retiro de productos de podro. Unos sectores que fueron también olvidados durante mucho tiempo. El personal de la Dirección Ejecutiva de Unidades Habitacionales, mejor conocido como el programa Sábado de la Unidad, ha dejado convencidos a los ciudadanos de este gran trabajo y su espera ha sido recompensada. Así, como aquellos vecinos que no creían que íbamos a llegar, así estamos dejando esta unidad habitacional. Los trabajos han dejado la muestra de que sí sabemos cumplir la palabra del compromiso de campaña de nuestra alcaldesa, Margarita Zalbañez. Entregaremos la unidad de Azcapotzalco 477, así como la unidad de Malte Norte Número 16, en la Colonia San Salvador. Esperamos que hayamos dejado convencidos a todos los vecinos a los cuales ha entrado este tren de servicio. A donde no hemos entrado, le seguimos pidiendo paciencia. Esta dirección no entra a podar un árbol, como siempre son los dichos, entra a darle servicio a todas sus áreas verdes. Muy pronto estaremos en esas unidades que tienen mayor problema de árboles, con el agua, el presidente Madero, terminar Flavín, terminar el Rosario. Para eso traemos un compromiso que jamás tardará a fines de marzo, concluiremos con todas las unidades y empezaremos la segunda ronda en todas las unidades que ya hemos hecho para que el compromiso de nuestra alcaldesa de visitar por lo menos dos veces cada unidad sea un hecho. Muchas gracias. En nombre de todo el personal de esta dirección ejecutiva de seguimiento de unidades habitacionales con el tren de servicio de unidades habitacionales, el personal docente, el personal operativo y su servidor, director Salvador Correa, les deseamos un feliz 2023 y esperamos que este año podamos darles el gusto que ustedes quieren y se merecen en sus unidades habitacionales. Muchas gracias, queridos bendiciones. En la unidad Xachinagua vivimos el cambio. En la unidad Xachinagua estamos viviendo el cambio. En la unidad Xachinagua estamos viviendo el cambio. En la unidad Xachinagua vivimos 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 el cambio. Se está viviendo el cambio ahorita, poco a poco, con la señora Margarita, ¿no? La que está trabajando. Lo que trabajó hace 20 años lo está repitiendo en la Unidad de Echinagua, era sábado, hace que él se estuvo aquí presente con nosotros, nos gustó mucho. Sí, realmente en la Unidad de Echinagua vivimos un cambio. Sí, vivimos el cambio, ahorita sí lo estamos viviendo. Sí, nosotros aquí en la Unidad de Echinagua estamos viviendo el cambio a través de la delegación, esperemos que sigamos con esto. Sí, como si estamos viviendo un cambio bastante grande, ¿no? Estamos viviendo el cambio, viviendo el cambio, en la Unidad de Echinagua conjunto G, hoy estamos viendo un cambio, así. En la Unidad de Echinagua que entrara G, estamos viviendo el cambio. Estamos viviendo el cambio, sí, 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 o sea, pues es un cambio muy bueno para nosotros. En la Unidad de Echinagua estamos viviendo el cambio. En la Unidad de Echinagua, estamos viviendo el cambio. Sí, definitivamente sí, hay un cambio y se los vamos a agradecer mucho a la alcaldía. ¡Los Rabbos para la delegada! En la Unidad de Echinagua estamos viviendo el cambio. ¿Te gustaría que el tren de servicios llegue a tu unidad habitacional? Entra a la página sábadosdelaunidad.com Donde tendrás más información de dónde localizarnos O llámanos al teléfono 5592-7742-55 En un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde Azcapotzalco, vive el cambio Búscanos en YouTube como Sábados de la Unidad Y conoce en qué otras unidades hemos trabajado anteriormente